Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, me acompaña Héctor Martes, jefe de redacción del periódico El Caribe, yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a tratar un tema que ha acaparado la atención de casi todos los medios de comunicación del país, la radio, la televisión y los medios escritos durante las últimas semanas. Se refiere a la posibilidad de que la constitución sea nuevamente reformada, se elimine un párrafo transitorio que veda la posibilidad de que el presidente actual, el licenciado Danilo Medina, pueda optar por un tercer mandato consecutivo constitucional. Y para ello tengo a dos conocidos y prestigiosos abogados dominicanos, el doctor Julio Curi y el doctor Cándido Simón. Muy buenas noches, gracias por presentar nuestra invitación. Miguel, un placer de nuevo estar aquí. Héctor, bien, realmente se podría el presidente repostular, porque la gente habla de la reelección, la reelección no depende solo de que se reforme la constitución o se elimine el párrafo transitorio, depende del voto, el tercer domingo de mayo del año próximo, ¿no? Alejo Julio, que tú querés. Bien, Miguel, te voy a hacer una corrección. Tú decías en la introducción que la disposición transitoria veda la posibilidad de que el presidente aspire en el 2020 a la primera magistratura de la nación. Esa es la conclusión a la que inevitablemente llega todo el que lee esa disposición transitoria, digamos, de forma aislada, como si se tratase de un compartimiento estanco de la constitución. La constitución no es una norma singular, es un conjunto de normas que tienen que preservar su sentido sobre la base de una serie de principios que es en virtud de los cuales se interpreta. Y de ahí viene la inconformidad de un sector que ha visto como geriza la posición que yo he asumido en distintos escenarios, incluso internacionales. Porque dicen, es que el transitorio es claro. Sí, nadie ha dicho que no es claro. Lo que resulta es que otras disposiciones de la constitución correlacionan consecuencias que son incompatibles con el transitorio vigésimo constitucional. Entonces, cuando dos normas prevén derechos en caso de que se ejerzan de forma incompatible, tiene, cuando se trata de la constitución, que ponderarse las normas o derechos en conflicto de forma que el tribunal declare la aplicación preferente de una sobre otra. Entonces, ustedes me dirán, ¿y qué otra norma de la constitución establece algo distinto para que el presidente pueda inscribirse como candidato en el 2020? El derecho de lesión. Bueno, ese es uno. Y yo preferiré que sea el cándido Simón quien se refiera a eso. La tesis que yo he venido enarbolando es la violación al derecho de igualdad. El derecho de la igualdad supone tratar igual a quienes son iguales y desigual a quienes son desiguales. Es decir, ninguna norma debe surtir efectos adjudicando sanciones o privilegios de forma discriminatoria. Todos los que se encuentren en una misma situación, de hecho, deben ser regidos de forma igualitaria, sin distinción, por esa norma, salvo que el legislador ofrezca justificaciones objetivas y razonables. Bien, ¿qué es lo que sanciona la disposición transitoria? El ejercicio de la repostulación consecutiva en la presidencia de la República. ¿No? Entonces, se le dice al presidente, si usted opta en el 16, no lo podrá hacer en el 20 ni nunca más. Entonces, insisto, lo que aparece a esa sanción tan drástica es el ejercicio de la repostulación consecutiva. Y yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué otros expresidentes de la República optaron por la repostulación consecutiva y salieron ilesos de la disposición transitoria? Hipólito Mejía, que se repostuló de forma sucesiva en el 2004 a la presidencia, y Donner Fernández hizo lo propio en el 2008. Pero el barra fue posterior, no existía en ese momento. Claro que no, pero el primer mandato de Danilo Medina se había configurado al amparo de la Constitución del 2010. Porque si a eso vamos, entonces el constituyente del 2015, cuando modifica el artículo 124, debió haber excluido o no contabilizar ese primer periodo, y por eso se aprueba el transitorio. Para retroactuar y contarle a Danilo Medina su primer mandato, que ya era una situación jurídica creada al amparo de otra Constitución. Y el efecto retroactivo es inconstitucional. A menos que no sea para beneficiar a la persona afectada. A su judicio es lo que están cumbiendo condena. Pero bueno, yo digo, no importa. Lo cierto es que lo que se persiguió con el transitorio era que ningún presidente que hubiese intentado la repostulación consecutiva, hiciese lo mismo en las elecciones del 20 o en lo adelante. Entonces el derecho de igualdad de Danilo Medina consiste en que todos los que estaban en su misma situación, recibiesen un trato idéntico. Entonces, si se le prohíbe en virtud de esa disposición constitucional al presidente Medina, optar por un tercer mandato, tendría que hacerlo otro tanto. Debió haberse prohibido a Leónel Fernández y a Hipólito Mijá. Y como no se le prohibió, entonces Danilo Medina tiene derecho a reclamar un trato igualitario al que el constituyente le privilegió a aquellos otros dos. Y ese trato igualitario, déjame ver si lo entiendo, consistiría en que él pudiera presentarse o que los otros dos no pudieran presentarse. Exacto. Pero la instancia ante la cual hacer ese reclamo no es el Tribunal Constitucional. No. Porque el Tribunal Constitucional, perdóname, Lecándido, tú accedes por la vía de acción directa cuando tú supones que una norma legal es inconstitucional. Entonces tú apoderas directamente al tribunal para que expulse esa norma del ordenamiento jurídico. Que fue lo que ya se intentó. Lo que ya se intentó y la otra es por vía de un recurso de revisión constitucional con motivo de una sentencia que haya dictado un tribunal jurisdiccional. Entonces, la primera intentona que fue la de accionar de forma directa era pretendiendo a la inconstitucionalidad del transitorio. Aunque eso es posible en Colombia, Chile, México, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro Tribunal Constitucional tiene su tesis de que no se puede expulsar de la Constitución por inconstitucional una norma constitucional. Ahora bien, les respetamos su criterio, pero yo nunca he abogado por la inconstitucionalidad del transitorio. Sino porque en vista de la antinomia o de la tensión que existe entre el derecho de igualdad, de qué instituto haga ni lo medina, con respecto a lo que está en ese transitorio, se haga el balanceo o ponderación de las dos normas en conflicto para que el tribunal que decida la pretendida imposibilidad de Danilo Medina va a aspirar en el 20, haga la ponderación y diga cuál de esas dos normas se debe aplicar de forma preferente a Danilo Medina. Pero entonces, ¿cuál sería la jurisdicción para tomar una decisión a respecto? El Tribunal Superior Electoral. No. El Tribunal Constitucional pudiera ser apoderado si la decisión que dicte el Tribunal Superior Electoral es recurrida en revisión ante ese alto colegiado. Entonces, el ámbito correcto es el Tribunal Superior Electoral. Correcto. Bueno. ¿Cuál es su posición? Porque ustedes coinciden en que la Constitución, usted está de acuerdo en que la vía para la repostulación del presidente tiene que ser la reforma constitucional. Yo pienso que, mira, si la repostulación se hace por la reforma constitucional, yo pienso que el costo económico es alto, el costo político, el valor económico sería muy alto, y además de eso el riesgo social. ¿Qué es el riesgo social? Que el presidente consiga o el partido, el sector de él en el PLD consigan los votos para una reforma constitucional en el Congreso, para lo cual tendría que contar necesariamente o con un sector de los que siguen a Leonel y o del PRM, porque esencialmente los del PRD traigan con él. Ahora, y los reformistas se han postulado, se han proclamado formalmente reeleccionistas históricamente. Entonces tendría que penetrar en el escenario de conseguir los votos del PRM y o de un sector de Leonel Fernández, lo que el costo sería alto. Ahora, el riesgo social sería lo que le pasó a Hipólito Mejía, que consigan los votos, que reformen la Constitución y la gente le vote en contra. De alguna manera lo que pasó con el mismo Danilo Medina cuando murió Peña Gómez, no por Danilo, sino porque hubo un voto de censura por algunos funcionarios del gobierno de Leonel, que la gente asumió que atacaba mucho a Peña Gómez y hubo un voto potencialmente de censura y votaron por Hipólito Mejía. Es decir, el riesgo social de una reforma constitucional sería muy alto. Pero ese riesgo social solo afectaría a la persona que pretendiera la reforma. Bueno, evidentemente a Danilo Medina, que es de eso que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es mi tesis? Mira, Julio sostiene la tesis de que... De que no es necesaria una reforma. No, no, de que prohibirle en la Constitución a Danilo Medina, a él exclusivamente, porque es para él el transitorio, él era el presidente del 2015 y la reforma del 2015 fue, dice esencialmente el transitorio lo siguiente, el presidente actual, si logra su repostulación 2016-2020, ya no podrá repostularse más. Nada más falta que le pusieran Danilo Medina. De manera que es con él específicamente. La tesis de Julio es... Incluso se lo prohibía en el caso hipotético de que hubiera perdido las elecciones. Claro, efectivamente. A la presidencia o vicepresidencia. La tesis de Julio es de que eso viole el principio de igualdad. El derecho a ser tratado igual. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Yo voy un poquito a otro escenario para no repetirme con él, que coincido significativamente en parte en esa tesis. Mira, el artículo 22 de la Constitución establece que el derecho a elegir y ser elegible, no a ser elegido. Ser elegible significa ser postulado. Porque el derecho a ser elegido no es un derecho. Ni humano ni ninguna naturaleza. Si usted postula, la gente no vota por usted, usted no pierde nada. Ni tiene derecho a exigir que la gente no vote por usted. Porque ser elegido no es un derecho. Por eso la Constitución dice, elegir y ser elegible. Elegible significa ser postulado. Hipótesis. Eso es el artículo 22. Como un derecho fundamental porque está en la Constitución. Ahora, el transitorio dice, sí, para todos los dominicanos menos Danilo Medina. En esencia eso es lo que dice. Sí, claro. Traduciéndolo. Eso evidentemente crea un escenario de una igualdad diferenciada. Para todos somos iguales para ser postulados a la presidencia de la República o a la vicepresidencia menos él. Evidentemente eso crea una discriminación desde ese punto de vista. Yo lo que digo es lo siguiente. Como eso está en el artículo 22, numeral 1 de la Constitución de la República, como un derecho fundamental, no como un derecho humano, para que no nos confundamos. No necesariamente todos los derechos fundamentales son humanos, pero sí los, bueno, como un derecho fundamental porque está en la Constitución. Consignado. Ahora, hay un transitorio por allí que evidentemente entra en contradicción con este texto. Lo que se ha venido discutiendo a nivel internacional es si la Constitución, si ese texto transitorio, provisional, específico, puntual, particular, se puede declarar contrario al artículo 22 de la Constitución, porque entonces se haría que la Constitución se declararía inconstitucional. Mi tesis es otra. Y eso es lo que pasó en Honduras y eso es lo que sucedió en Bolivia recientemente. En Honduras se decidió en 2015. Sí, en Honduras, en Bolivia se hizo después que el presidente Morales perdió un plebiscito. Claro, y en Nicaragua de alguna manera también. Pero en Honduras se había hecho antes. Ahora, el criterio, a veces, si lo digo lo más sencillo posible, es si se puede declarar inconstitucional la Constitución. El sistema de justicia constitucional en la República Dominicana ha dicho que no. Y eso es vinculante. Ahora, lo que podría hacerse es declarar inaplicable el transitorio por confrontar el derecho fundamental a ser elegido, elegible, en el artículo 22, porque el transitorio lo contradice. ¿Qué es lo que dice la Constitución? En ese caso sí sería el Tribunal Constitucional. Sí, ahí voy. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República cuando hay dos contenidos que se confrontan? Y es posible que se confronten. Eso es posible. Son humanos que redactan la Constitución y la aprueban. ¿Qué es lo que dice la Constitución en el artículo 74? Y no me gusta citar el artículo, la gente se confunde, pero para afianzar el criterio. Que cuando haya contradicción entre dos contenidos, prima, favorece el que más se aplica, se interpreta y se aplica, que más favorezca al titular del derecho. Si hay contradicción entre el transitorio y el fundamental del artículo 22, el artículo 74 dice, entonces se le aplica el 22 porque es el que más le favorece. Sería la tesis de que... Pero si ustedes coinciden... Coincidimos en ese punto. Ahora, ¿cuál es la vía? Tenemos que hacer una pausa, por favor. No, 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 diga. ¿Cuál es la vía? Directamente ante el Constitucional. Bueno, ya esa puerta se cerró. Lo que podría suceder es que dentro del PLD propongan a Danilo Medina y entonces lo acepten o lo rechacen. Si lo aceptan, evidentemente, el sector Leónel Fernández va al Tribunal Superior Electoral que es donde se discuten los conflictos de los partidos políticos. Eso va al Tribunal Superior Electoral. O si se lo admiten, si se lo rechazan, va al sector de Danilo Medina o el propio Danilo Medina al Tribunal Superior Electoral. Y ahí es donde se va a decidir si se aplica, cuál de los dos textos se aplica. Pero la última palabra, en el caso de que se dé ese proceso, la tendría el Tribunal Constitucional. Eso iría, por la vez de la revisión, al Tribunal Constitucional. Bien, si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer la primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturro. Gracias por ver el video. ¡Gracias!